saludos amigos que bueno que están con nosotros su apellido se simula su personalidad cortés o cortés pero es humilde y cortes como te sientes como está la salud primeramente me siento bien contento de estar aquí y contento de poder competir con el equipo de primer lugar esto tiene una dominicanidad que obviamente yo como dominicano y hermano de los cubanos también de los boricuas de todo latino nos encanta cuando toda la también de un béisbol caribeño como el nuestro cual fue la clave de lanzar en república dominicana yo pienso que la competencia fue lo más que noté que me dio la confianza de poder lanzar ahí y poder lanzar aquí hay muchos veteranos muchos prospectos que están tratando tienen hambre de jugar aquí en grandes ligas entonces esa liga me ayudó y me preparó para estar aquí donde estoy hoy un día encuentro un clase a donde en grandes ligas lanzando eso te daba un buen balance a la hora de lanzar las estrellas orientales claro tú sabes que como he dicho hay muchos prospectos dominicanos que están allá jugando joseando tratando de hacer su vivienda y tratando de enseñarles a los equipos aquí del estados unidos que ellos si pueden jugar con los grandes como saben hay muchos veteranos que van allá que siguen jugando y pienso que es una experiencia muy 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 buena pensar en un hombre que debutó en el año 2018 en grandes ligas cinco años después hoy era uno de los lanzadores que día a día la fanaticada la prensa dama seguimiento cómo te sientes ahora al saber que en el día de hoy eres uno de los principales lanzadores de todo el béisbol si me siento bien tú sabes que eso cambia de un día para otro pero por ahora me lo estoy disfrutando estoy viendo todas las cosas buenas que me están diciendo los prácticos estoy siguiendo todos los comentarios es algo muy bonito en realidad tú sabes que no mucha gente tiene la oportunidad que estoy para tener este éxito y esta oportunidad y quiero mandarle tú sabes todos los saludos y todas las gracias por 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 seguir y seguir mi carrera como cómo maneja la presión de jugar los yankees saber que este equipo no salió favorito pero en el día de hoy está puntero toronto trabajo de ustedes cómo se maneja eso al día a día el compromiso de los yankees mantenerse punteros si yo creo que desde que empieza el día que entramos por esa puerta para adentro todo el mundo tiene la misma mentalidad y el mismo enfoque para ganar hoy y eso es lo que nos ha llevado al triunfo hasta ahora yo pienso que los muchachos aquí están bien preparados todos los coaches todos toda la gente de la oficina también preparada para darnos el recurso que necesitamos para para seguir adelante todos los días yo sé que hay más gente en lista pero te quiero hacer dos preguntas finales es verdad que tú coges el tren para llegar al parque de new york y en este momento siendo tú el pitcher más famoso de los yankees latinos como tú maneja la gente y cuéntame la travesía de tu casa que está en tu coge cómo tú llegas cómo vive eso si es para ser sincero tomé muy el tren todos los días el año pasado y empecé este año a tomar el tren al principio pero me mudé de donde estaba entonces es más fácil yo manejar esa es la sinceridad mía pero cuando estaba haciendo era algo increíble la gente me reconocían la gente me saludaban admiraban lo que hacía y la verdad que yo me siento igual que otra persona regularmente que va a trabajar simplemente cogía el tren para trabajar y eso me gustaba porque la gente me reconocían y disfrutaba de tránsito cuando llegaba aquí se llegaba a valorar más fanáticos sabiendo los trotes nosotros decimos en el público americano los trotes los trabajos que pase un fanático para llegar al estadio coger tres autobuses dos trenes cuando tú viste eso le diste más valor al fanático claro que sí para llegar aquí al bronx es difícil son 50.000 gente que vienen a juego y para que todo el mundo ya que la cita la noche hay que salir de la casa muy temprano y la gente trabaja en la gente hacen muchas cosas entonces valoro que todo el mundo venga aquí apoyar al equipo y darle 100% siempre finalmente clásico mundial 2023 tú eres cubano sangre latina lamentablemente los que viven aquí tienen una deriatriba porque ni tienen equipo allá ustedes no pueden venir y tienen equipo aquí del hacer el alma no poder ponerte la camiseta de cuba para un clásico mundial definitivamente yo añoro eso todos los días hay muchos proténeos grandes ligas ahora mismo que pudieron jugar en el clásico pudieron jugar allá en cuba saben nacer en cuba y no poder representar a la isla es muy difícil para mí pero ojalá en el año que viene o en los años que vendrán ojalá poder formar un equipo tal como aquí como allá o juntos los dos para poder competir porque yo creo que los protoros cubanos tienen algo que demostrar y algo que competir señores así como lanza de fino y de bien su dialéctica y su palabra es pura cortesía en esto corte tuvo con nosotros lanzador estelar de los yankees de new york muchas gracias muchas gracias en esto